Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringo en nuestra pequeña colonia de Olay, seguiremos avanzando por supuesto el día de hoy, guajolote, val, veníos conmigo, mando de investigación, no, veníos un momentito, vamos a retirar esto de aquí, vamos, como ha dicho Yui, vamos a terminar también con las colonias que se las han llevado, bueno, se han quedado por aquí, esto es un desastre, nos ha roto la medicina por suerte, aunque la podían haber violentado, seguro, esto, vamos a trabajar en quitarlo de ahí, los cadáveres de los bichos, quiero que vengan a la nevera, que por cierto, menos 4 grados porque hay un insecto y de lo cual no puede ser, Me gusta mucho, almacén, cadáveres, ¿de qué? De insectoides, animales, están todos los insectos aquí, ¿verdad que sí? Con lo cual irán llegando poco a poco, creo que sí, en principio, deben aparecer por aquí, ¿cierto? Estoy buscando, humanoides, no, a ver, ¿cómo se llaman estos? Por ejemplo, esto se llama megascarabajo, ok, pues almacén, vamos a filtrar megascarabajo, ahí está, está añadido, vale, perfecto, cadáveres de insectoides en animales, eso es, para guardarlos te voy a hacer croquetillas en el futuro, que va a ser lo mejor, Vamos a mejorar también la colonia con suelos que sean tipo baldosas de calidad para que suba el valor de toda la zona, por supuesto, y ya que tenemos la investigación tan tan avanzadísima, estamos con el monitor de signos vitales y en la cama hospitalaria, de hecho, voy a poner a Vale a investigar un ratejo por aquí, sinceramente, me apetece ver qué carajos es esto, creo que el tío tiene un interés suficiente para decir, un momento, Ay, perdonadme, primo, que os he dejado aquí dos fijos, 2.8 días, nada, esto lo llevamos en dos patas, y esta de aquí lo mismo, queda un poquito ahí de jalea de insecto, que les da como cierto boost, ¿verdad? recreación, un 8%, pues está genial, guajolote, listo, primos, ya nos podemos ir, esto vamos a recogerlo todo, que nos vamos a llevar también a otro sitio para guardarlo en algún lugar, cuánto hay, 150, nada más, la jalea de insecto esa, Los insectos dan como un montón de asco, pero que dropean es como súper delicioso, por lo que sea, no lo sé, lo es, sí que lo es, sí, y habrá que hacer una regla para lo de los gorritos, porque si no va a ser un desastre aquello, Lleguemos definiendo, por cierto, los animalicos que me lo dijiste, pero es que estaba en otro capítulo, perezosicos que se muevan por todas las zonas, genial, que no quiero que Giro le vuelva a pasar lo mismo, que ya me lo dejé fuera del lugar, y que se le ha mostrado fuerte, van a comerse nuestras comidas, eso es así, tenemos que sembrar ya, inmediatamente, pero pronto, o sea, pero, 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 pero fuerte, El tema de, esto, esta tierra es, fertilidad 70%, fertilidad 100%, 100% aquí también, pues un huerto enorme, ¿de qué? De heno, pero vamos, pero como, pero como muy fuerte, y el diablo lo vamos a poner en una de estas zonas escondidas, decía Mayor Anarra, pero el diablo, no se me olvida, Sencillamente es que lo quiero poner en una zona, pues eso, un poquito más especial, estos árboles nos llevamos por delante porque podemos, y porque debemos, no, no debemos, pero podemos, y aquí vamos a hacer cancel, vamos a poner, no cancelar, no, mejor, vamos a poner una puerta de acero para entrar y salir de esta zona de aquí, Que yo creo que lo más rápido es venir por este sector, la verdad, seguimos esta línea para arriba, que es esta, flap, 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 hasta ahí, de hecho, ¿por qué no poner otra? O sea, quiero decir, no, no es mejor que haya varias puertas, y habrá que hacer así una salida por aquí arriba para poder pasar fácilmente, Y una cosa muy interesante que habéis dicho por comentarios, que me gusta un montón, es que la zona de prisioneros podría venir aquí, cerquita de la cocina, porque habrá que alimentarlos, y cuanto más cerquita están de esta área, mucho mejor, cierto es que la nevera, pues, se va a irradiar parte del frío y tal, habrá que, bueno, esforzarse un poquito más para mantener la temperatura adecuada, pero no me preocupa mucho, la verdad, o sea, teniendo energía como tenemos, y vamos a tener, me da un poco igual, tenemos, o sea, tampoco tenemos tanto, tenemos esto, y está fundiéndose, lo que da miedo, esto se investiga súper rápido, ¿vale? El, 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 el lo que nos queda de acero, es una porquería, y me gustaría dejar, mira, vamos a hacer una cosa, como esta zona va a ser para prisioneros, vamos a dejar un pasillito de uno hasta la parte superior, para poder pasar más o menos ágil hacia esta zona, ya está ahí lo dulce y sembrando todo ese heno maravilloso, esto es arenisca, ah, qué asco, o sea, bueno, ya me entendéis, la transportaremos también, ¿por qué no, verdad?, traernos todas las piedras aquí, que estén súper cerquitas de la zona de producción, que vayan currando los mega perezosos, tío, que para algo están, ¿no?, ¿verdad que sí?, que vayan currando fuerte y flojo, esto seleccionamos almacén, borramos todo, cadáveres no, por favor, borreseme esto, trozos de cosas, ¿de qué?, ¿de piedra?, ¿de qué piedra?, de arenisca, por ejemplo, que hay una poca, y seleccionamos todo lo que haya en el mapa, transportar, o sea, indiscriminadamente mover toda la arenisca que se pueda, para casa, transportar y transportar, ¿qué da más por aquí?, pues más quiero, o sea, toda la del maldito mapa, que vayan los mega perezosos haciéndose trabajo poco a poco, cuanto más avance la colonia, más trabajo van a tener que hacer, por supuesto, con lo cual no va a rentar mucho, pero bueno, poco a poco, Wes está dando la vuelta, no está diciendo, te estás adiestrando a tu mega perezosos, así que tú eras el bueno, perdóname, eras bueno haciendo estas cosas, vale, te respeto, primo, esto vamos a cancelarlo, vamos a tirarlo abajo, vamos a hacer además un pequeño proyecto de minería aquí, para performar esta zona, y el taladro, eso sí que hay que investigarlo muy rápido, porque vamos a fundirnos el acero del mapa, pero cagando leches, esto es un pelín de plata, ¿por qué no sacarla para traer en el futuro, verdad?, caminos que nos faltan, por ejemplo, uno que recorre esta zona, hace la parte alta esa, y hace la zona esta de producción también, ¿por qué no?, podemos incluso plantearla ya mismo, suelos de losas de granito, 2 de ancho, ¡ah!, ya está puesto, madre mía, es un mago rapela, no, pero la he puesto ya, losas de granito, 2 de anchito, de aquí para arriba, es que se va a quedar simétrico, vamos a ponerlo solamente de 1 de ancho, y aquí pondremos otra zonita esta, para andar por aquí, por aquí, lo suyo realmente es dejar un pasillo por esta zona de abajo, para un momento más rápido, porque si estás por aquí y quieres volver hacia acá, te tiras por aquí debajo y vas a un pelín más rápido, pero no sé cuánto tiempo utilizaremos eso, por cierto, habéis dicho de hacer esto en la zona del templo, me parece muy pequeñita para hacer un templo, no sé dónde lo encajaremos el templo, porque esto nos va a limitar el crecimiento un montón del área, y también habéis propuesto hacer estas zonas de crecimiento de cultivos cerca de los géiseres, es súper buena idea, pero se me pasó completamente, adaptación climática, ¿qué era esto?, perdóname, ah, si los tienes enemigos, esto, ya me acuerdo de los pavos aquellos, es cierto, pues hay que ir, ¿verdad?, ostras, espérate, estamos cocinando con carne de insecto, dime que no, dime que no, carne de ibice, vale, ¿carne de qué?, de ibice, carne, arroz, ¿carne de qué?, de ibice, y este, vale, vale, vamos a ver, proyectos, comida, detalles, jalea de insecto, no, huevos, ok, carne, de insecto, dime que no, humana no, de insecto tampoco, vale, 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 la vamos a dejar para hacer croqueticas, eso en el futuro, croquetillas, esto vamos a limpiarlo pronto, ya hemos reconstruido toda la enfermedad, Dios bendito, son unos cracks construyendo hasta agentes, esa cama es excelente, está tan bien, habrá que sustituir algunas, por ejemplo, esta desinstalar, ponemos ahí una cama excelente, esta también es excelente, esta también va para afuera, y por cierto, el acelerador del sueño, ¿cuánto nos cuesta?, 55, cuesta sobre todo, es un palo en componentes, o sea, es muy caro en componentes, pero vale la pena ponerlo porque van a dormir mejor, vamos a colocar esta cama aquí, que es excelente, y la otra que era excelente, que era esta, vamos a reinstalarla también, total, no hace falta esas excelentes, estas de aquí, vamos a, está puesto en la parte de arriba, uy, la simetría de las camas, vale, ya, 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 os he leído en comentarios decir, rapela la simetría de las camas y yo, ¿cómo?, vale, vale, perdón, mejor así, claro, mucho mejor así, esto es otra cosa, primón, vamos a sembrar todo el huerto lo primero, que vaya creciendo este heno, no, creo que, ¿sabes lo que te digo?, ¿sabes lo que te cuento?, o sea, ¿cuánto heno quieres?, sí, me cago en rosa, que hacer la lavanda, clic aquí otra vez, expandir área, ¿cuánto que no quieres?, todo lleno, ¿será posible?, bueno, da igual, venga, ponlo en otra zona aparte, da igual, ya me hago yo a la idea, por lo que sea, estos animalitos igual los cazamos también, practicamos tiro que eso no es nunca mala cosa, esto de matar animales me está sentando como, no, por Dios, o sea, a mí no me refiero a los colores, ya me entendéis, esta reserva es la que es no prioritaria, vale, vamos a setear este almacén, prohibimos todo y aquí ponemos únicamente manufacturas, medicinas, eso es, que vayan llegando aquí pronto, hay que limpiar un poco, también es cierto, vale, estamos moviendo aquí la lenisca, genial, de granito, ¿cuánto hay?, 210, muy poquita cantidad, ya iremos haciendo más, West está mirando por ahí, perfecto, pronto miraremos la zona interior esa también, la música está portada como súper fuerte, perdóname, porque le he dado como a todo meter, y hemos cortado esos árboles, estos son patatas, me cago en ross por eso, eso es lo malo, he puesto patatas, quiero heno, perdón, 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 madre mía, vale, vale, me acabo de dar cuenta, he visto el cultivo tan chiquitín que no me he dado ni cuenta, pero sí, sonan pataturas y queremos heno, papache, ¿qué haces ahí?, ¿por qué vives aquí?, bueno, da igual, y tenemos que poner más huertos, los de las patatas van creciendo, 25%, 25%, esto lo vamos a cosechar, mañana no, pasado seguramente, y quizá de comidas 19 y 13, pues no queda mucha comida tampoco, sinceramente, para fabricar las croqueticas, si no recuerdo mal, concretas, ¿y de qué las hacemos?, de heno, por supuesto, porque no es necesario, carnes, no, solamente de insecto, vale, de insecto aquí, 550, 500 y pico, vale, genial, ahí vamos planteando eso, y como no hay, pues esto para cazar, y ya estaríamos, vale, siembra muy rápido, con lo cual tampoco es un problema, pero a ver, es inconveniente, como lo habíamos hecho, estaba bastante mal hecho, estamos cazando con Kata ahí, perfecto, es súper buena disparando, además, mejora su habilidad de disparo, que de hecho tiene que estar en un 18, 18, tío, o sea, qué barbaridad, por favor, o sea, es que es una bestia disparando a esta tía, y hay tres enemigos en el puesto avanzado de aquel, que ese era para lo del controlador climático, ¿verdad?, que lo que hacía era esto, era cambiando la temperatura y la hacía un poquito más fresquita, ¿verdad?, como 10 grados menos o algo así, día 6 de abril y mayo, bien, pronto ampliaremos esta zona de aquí, como os digo, dejando este pasillo libre para salir a la zona de cultivo, de hecho, esta puerta, vamos a poner otra más aquí, porque sí, y ahora vamos a otra zona de cultivo donde ponemos el hilo diablo, me apetece tener equipo de hilo diablo para todo el mundo, ya definitivamente, para, bueno, para siempre, a ver, ya me entiendes, canadiense, pues oye, se los ha fumado los tres ya, tío, se los ha violentado todos, qué bárbaro, qué tía, estos están durmiendo aquí, porque no hemos conseguido organizarnos bien, para dormir donde tocaba, y Deathlyft sigue trabajando ahí, perfecto, está en la cama de Deathlyft, este es el toque, me dijisteis en comentarios que lo leí, dije, ¿cómo?, ¿lo he puesto mal?, pues nada más entrar ya lo he visto, entrenabilidad de fabricación, vamos a reservarlo para alguien que sea más interesante, Deathlyft, fuiste convencido de ser, ah, nova anabaptismo, no sé qué me dices con eso, pero me parece una porquería religión, me parece una religión competente falsa, neorrealidad, esto sí, justicia moral, ah, no tampoco, neorrealidad, ¿cómo qué coño es eso?, perdón un momento, perdón un momento, igual, guajolote no estaba convencido, está convenciendo a la gente, eso no me gusta, pensamientos diversos liderados por un justo, vale, Kat, mira, vamos a intentar convertir a lo que viene siendo West cuando esté por ahí, que no sé dónde está, Kat está durmiendo ahora, tampoco es quizá el mejor momento, vamos a esperar a que se levante, que se va a levantar enseguida, y West, ahora le clic encima en la cabezota, vemos dónde anda, está por allí arriba, no sé por dónde anda West, la verdad, ah, está minando, está en la mina West, siempre, siempre diligente, a ver, Kat, ¿dónde andas?, que no te veo prima, conviérteme a este ser, pues sí, puedes un poco, yo qué sé, a ver, no es como su uso, va a fallar, de 92 a 77, estamos muy lejos de conseguir que se convierta nuestra religión, pero en algún momento lo hará, bien, Kat recogiendo otro animalito ahí, perfecto, para la nevera, vamos a convertir aquello climático cuanto antes, esto está creciendo a una muy buena velocidad, la verdad, tampoco, falta, falta no nos haría, o sea, podemos seguir, de hecho, creciendo un ratito más por aquí, luego ver qué hacemos con eso, y en limpieza, pues quizá lo suyo sería poner, por ejemplo, en Kat, a quien sea, por ejemplo, Deadlift, te pongo un 3 ahí, que tú le dedicas al tema, ¿a qué te dedicas tú, por cierto?, Deadlift, mira que no me acuerdo casi de ti, perdóname, primo, este es el que vino con la misión, cuerpo a cuerpo animal es 6, vale, sueño rápido misándico y psicopata un poco asqueroso el tipo, da igual, mira Deadlift, te voy a contar una cosa, te pones en fabricación un 2, está fabricando piedras, lo cual es genial, te voy a poner un 1 en limpieza, solamente durante un ratito, ¿vale?, corre a limpiar un rato, que está en la colonia, que se nos cae encima de porquería, tío, hay de mierda y vamos, del año que tú quieras, vamos a limpiar, podemos sembrar patatas en la enfermería tranquilamente, esto puede ser incluso una enfermería, aunque los tiles estériles los empezamos a poner por aquí, una camana estacionada de Deadlift, da igual, la vamos a asignar enseguida, los que construyen, ya está Kat moviendo los materiales de sitio, perfecto, y esto creo que dijimos que aquí no había que poner armaduras, pero bueno, por ahora se puede mantener, tampoco es un problema serio, seguimos mirando aquí debajo con western, sale un montón de acero, maravilloso, vamos a poner incluso aquí un poquito más de minería, órdenes, minería, flash, flash, cancelame este de aquí, que no hay nada, bueno, mira, sácalo, porque al final haremos otro cuartito por ahí, de hecho, qué carajo, vamos a abrir todo esto, esto al final será un cuartito, no sé muy bien para qué cosa, que he puesto aquí, cancelar, muy bien, bueno, pues patata, así sí, minar todo esto, vamos a hacer ahí un hueco más para un almacén, no sé de qué, esto puede ser incluso una zona de fabricación, tranquilamente teniendo este aquí arriba, y lo de los prisioneros aquí arriba me parece una genialidad, porque está súper chiquita la cocina, ya estamos, ya se la ha investigado el tío, has completado tu estudio de la gran estructura arqueotécnica, no puedes decir que lo entiendes de forma completa, pero has detectado patrones en su comportamiento y en la forma en que parece expresar la información, con este conocimiento podrás interpretar la siguiente pieza del mapa del Aqueonexo, ok, ¿dónde está? No, 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 vale, si esto tengo claro, pero la misión, 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 el Aqueonexo, hay que conseguir otra vez 350.000, ¿en cuántos capítulos lo haremos? Tardamos 100 capítulos en hacerlo en la serie anterior, ¿hemos aprendido algo de todo eso? Espero que sí, deberemos hacerlo como súper rápido esta vez, esto se puede demoler o algo, cancelar, completado, no sabemos muy bien lo que significa, pero quiero llegar al final de este DRC seguro, o sea que Ringworld va a seguir habiendo en el canal, mínimo, 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 hasta que nos lo investiguemos todos, más chiquen que limpiar aquí debajo, a ver, en algún momento hay que limpiar eso, no está mal que lo hagas tampoco, primo, hemos roto ya esto de aquí, perfecto, caminito hecho para la parte alta, maravilloso, sé que podemos alisar este suelo, pero prefiero ponerlo todo de losa de granito, que sea uniforme, así que alargamos este suelo hasta aquí, perfecto, así tenemos una zona de paso hacia el heno más rápida, ya es losa de granito, ok, comidas cuantas hay, 41, no podemos ir a combatir a aquellos tolays, estos trozos de metal, habrá que irlo moviendo del lugar también, de forma, bueno, poquito a poco, tan poco de prisa, y esta habitación incluso la podemos ampliar hasta aquí, para hacer dos zonas de producción, incluso juntarla en una si es preciso, deadlift se ha limpiado la casa casi entera el tío, estaba riendo el suelo por ahí fuera, pero también está bien que lo haga, deadlift, eso te iba a decir la cocina primo, ahí tenemos ya limpita y lista, fue de, madre mía, eres un crack, matodonte, bien, el valor del suelo, qué valor tenemos en la colonia, va subiendo, va escalando bastante rápido, estamos en 111.000 ya, bueno, nada mal, nada mal, o sea, tened en cuenta que tardamos en conseguir 110.000 la última vez, vamos a buscar este valor, 111.000, día cuánto, día 111, o sea, el día 111 días para conseguir esto, y aquí hemos conseguido, cuántos días llevamos aquí, día 498, digamos que es el 500, para tenerlo como referencia, aproximadamente, 41 días, hostia, pues a ver, vamos más rápido, eso sí, pero no sé cuánto más de rápido, si lo suficientemente rápido, ¿no? Esta cama de madera, bueno, vamos a instalarla por aquí, para la zona de enfermería, y falta alguna más que no estoy viendo yo, pero que tiene que estar en alguna reserva, por ahí apartada, que debemos saber dónde es, he puesto alguna para de moler, quizás sin darme yo cuenta, es posible, ¿verdad? Sí, porque no veo por aquí ninguna, estamos moviendo las armaduras de sitio, estamos, esto de lo mega perezoso, moviendo material, vamos, me está dando un gustico visual, que no lo podéis imaginar, falta una cama más aquí, con lo cual, copiar, copiar con la O de O, copiar, y la ponemos ahí, bien, ostras, estamos investigando súper rápido, claro, como esto parece para prisioneros, al final estas camas serán hospitalarias, muy pronto, de hecho, el mejador de sueño, 30 componentes, proyecto completando producir, coquetas, no me lo creo, ¿con qué hemos hecho las croquetas, primón? Llevan heno, carne, insecto y arroz, ah, madre, perdón, un momento, mira, vamos a hacer una cosa aquí, las croquetas vamos a hacer siempre, pero siempre bajo un único criterio, y es que con heno sí, pero con comida cruda, en plan vegetales, no, ahí estamos, genial, hacer vuelve a ver un montón, componentes va a ser lo que va a faltar, componentes nos van a faltar, de hecho, unos pocos, no todavía, pero pronto, por ejemplo, aquí un poquito más de componente, vamos a irlo haciendo, es que lo del acelerador de sueño, a forma rústica, ancha, qué guapo, ¿no? qué guapo esto, anda, que súper grande, tú, está simétrico, hay simetría, a ver, muy simetría, aquí la pongo aquí, a ver, no hay tela suficiente, hay que sembrar un poquito de tela, de hecho, no estamos sembrándolo, sí, esto es algodón, esto podemos, por cierto, romperlo y romperlo, que no pinta absolutamente nada, no hay pataturas creciendo, el arroz creciendo, genial, y el diablo lo vamos a poner pronto por aquí, pero todavía no, qué hospitalidad investigada, tío, es un fiera, macho, es que, qué sustos me das, tal de profundidad, vamos a sacar de aquí, esta serie vamos a ir rápido, no porque tenga prisa, sino porque creo que merece la serie, que vayamos, folladísimos, o sea, muy rápido, corriendo, porque tenemos la gente que es muy, muy apropiada para hacerlo, me está gustando porque es una serie, que no es la típica serie de Ringworld, hemos empezado con un ajuste distinto, todo es un pelín diferente, esto es acero, y oro, perfecto, bien, para fabricar más componentes, es que creo que, a ver, el tema este, vamos a verlo exactamente, que no me queda muy claro, estaban varios aceleradores de sueño, vamos a clicarle aquí en la info, y así lo tenemos claro, un dispositivo de cabecera, que acelera el ritmo circadiano del durmiente, esto acelera el sueño, pero consume mucha electricidad, y también provoca un aumento del hambre, debe colocarse directamente, junto a la cabecera de la cama, y orientado hacia ella, colocar más de un acelerador del sueño, y hacer que la misma cama, no tiene ningún efecto, ok, 50 vatios cada uno, no está mal, cuánto aumenta la tasa de hambre, no podemos saberlo, verdad, no, estamos penalizando por no tenerlo ya, Kat, por ejemplo, me puedes contar tú, no pudo convertir a West, come en el suelo, quiere ropa de mejorador artificial, el Burka, joder, qué historia con eso, falta, me insultaron, desear una supercarga neural, bien, todavía no necesitan eso, no lo están pidiendo, así que vamos a intentar aguardar un poquito, ahora, y si ha caído un meteorito para ir cerquita, tampoco nos interesa mucho, yo que sé, pues material y ya está, uy, componentes, vámonos, órdenes, minería, flapa, flapa, saca todo eso de ahí, primón, sí, aunque no fabriquemos esto ya, de hecho, lo que tenemos que ver es el tema de la mesa de fabricación avanzada, supercargador neural, a ver qué hacía esto exactamente, transhumanista, un dispositivo de sensibilización neural que puede suministrar una supercarga neural cada día, una persona con una supercarga neural pensará y aprenderá más rápido, pero también consumirá más comida, uy, qué guapo esto, 400 vatios, y hay que poner uno para cada uno, no lo sé, pero vamos a tirar a por eso muy pronto, estamos con el taladro de profundidad primero, que es mucho más importante, y luego tiramos por ahí, escudos no, televisión de rayos católicos, católicos, catódicos no, prótesis quizás sí, por si acaso, aunque no es muy importante todavía, el tema de la armería tampoco es importante, las minas me habéis dicho que las investigue, pero no tengo muy claro que lo íbamos a hacer, hemos encontrado maquinada con patada, es mentira, la he encontrado yo, pero bueno, vale, mira, pues hay un montón aquí, fetén, para casa, vale, vamos a combatir a aquellos, me da un poco de pereza la verdad, alejarme del mapa, zona de esclavitos aquí, la zona de almacenaje, creo que incluso la podemos plantear, yo creo que cerrando todo esto, de cara al futuro, y el templo, pero vamos a ver dónde lo hacemos, seguramente aquí orientado hacia las aguas, hacia la ciénaga esa, que me gustó, y hubo un comentario respecto a eso, me reí bastante también, podemos hacerlo ahí por ejemplo, el resto de muros pueden ser de madera dentro de casa, creo que sin ningún tipo de problema, quizá hacer aquí un pasillito, no sé hasta qué punto, dejamos un 3 de ancho, porque respira un poco la estructura, para que no esté todo amontonadísimo, que creo que no es justo, ni necesario que esté todo tan tirado encima, una cosa de la otra, y esto incluso puede venir por ejemplo para acá, y luego colocar ahí, pues quizá incluso el escáner de profundidad, tranquilamente, por ejemplo, hacemos un aporte suela para entrar y salir de aquí, cancelamos aquí, cancelamos aquí, y hacemos un par de puertas, porque estos son almacenes, bueno, más cerquita incluso de esta zona, porque entraremos y saldremos, para que esté todo en línea, va a ser difícil, porque es cierto que podemos incluso tirar esta línea para acá, y hacer una zona de prisionero súper pequeñita, pero es que los prisioneros, quiero que haya varios, o sea, no quiero un prisionero, quiero como un montón de ellos, pero sí que es cierto que cerrar esto para arriba, sería un gustico visual, pero fuerte aquello, no lo entiendo, lo veo tan bien como vosotros, sí, claro, esta zona se va a quedar muy estrechita, pero aquí podemos incluso guardar, podemos poner una zona de producción exclusiva, por ejemplo aquí dentro, creo que sí, creo que voy a hacer más ancho, solo porque luego la zona de arriba la podemos modificar también, creo que es mejor, sinceramente, hacerlo así, instalado de profundidad, ya he investigado, pero tío, estás fumao, que te tomas, que ha pasado, frente frío, vale, 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 va a hacer un frío el carajo, pero fuerte, 27 graditos, aquí 26, 26 aquí, aunque esto está todo aislado en principio, falta energía, pero algunas de estas cosas apagadas, este estaba apagado también, lo ponemos en marcha inmediatamente, que va a hacer falta, y sería cuestión de quizá, pues unos paneles solares, o unos, imaginaos, de estos unos aeromolinos, iba a decir, ¿cómo? pongo unos aeromolinos ahí, rapela, en fin, ya me entiendes, aeromolinos, no sé qué me ha dado en la cabeza, vamos a poner aquí otro aeromolino, Dios, no sé qué estaba pensando, quizá podemos reunir toda la zona de producción de energía aquí, paneles solares tenemos listos, creo que no, no me gustan mucho, porque es cierto que cuando hay eclipses y tal, no generan energía, pero cuando no los hay son la leche, quizá en la zona donde menos, claro, es que esta no, esta es una zona muy susceptible de ser atacada, yo creo que esta colina al final va a terminar volando, vamos a terminar comiéndonos este caminito, reestructurándolo por aquí debajo, y empleando la base más, o sea, seguro, pero un poco más de energía no nos vendría nada mal, tenemos las baterías llenas, por cierto, ah, primo, ya te entiendo, no es que falte producción, es que el cable no es suficientemente largo, viene por aquí, luego para arriba, si hacemos esto, incluso podemos eliminar aquel otro, y de hecho, una cosa que me encantaría hacer sería, que los cables no se viesen, con lo cual podemos venir con este por aquí, luego podemos alisar ese muro, o construirlo directamente en granito, da un poquito igual, de hecho, creo que incluso es mejor, vamos a ver que esta línea no coincide con la otra, quedaría una zona aquí de 3D ancho solo, vamos a poner un par de mesas, unas estanterías, y fabricar aquí, por ejemplo, drogas, ¿no? Sí, por tirar esta línea por la parte baja, casi, casi prefiero, como esto va a estar expuesto al exterior en principio, aunque no debería, esto puede crecer más hasta aquí, y luego cerrarse hacia la derecha también, o sea, hacia la derecha, no, la otra derecha, esta de aquí, creo que sí, creo que sí, hacemos aquí una salida también, por si acaso, aunque eso va a ser una zona completamente cerrada, no hace falta, sí, vamos a hacerlo así, me parece a mí que sí, el cable venda por aquí, este muro va a continuar por aquí, como os digo, pero creo que debería ser madera, para ser justo, debería ser todo esto madera, todos los interiores de las paredes, además es que la madera abriga, o sea, la madera abriga visualmente, me refiero, y esto vamos a eliminar de aquí, fuera, 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 y fuera, Feden, así el cable lo eliminamos de ahí, que está bastante guarrete, de eso este cable puede desaparecer, no todavía, que construye el de ahí debajo, genial, y este viene hasta aquí, pasa por mitad del cuarto, lo cual tampoco es muy estético, lo vamos a mover por aquí, por aquí, y luego por allí, y eliminamos esa cosita ahí, que está un poco feota, bien, esto sí que se van a tener que ver, de esto no hay más remedio, ¿qué tal el leno? no está queciendo nada, frente frío menos dos graditos, pues deberíamos salir solamente, giro dado a luz, madre mía los mega perezosos pequeñitos, aquello va a ser un pollón que flipas, va a ver cien tu la madre, ya verás, zona de talas, que madera, tenemos un montón, habrá que venir a investigar esto, los antiguos complejos, pero somos muy poquita gente, regulador climático, igual mañana vamos a enfrentarnos a eso, creo que interesa, de hecho, Deadlift está limpiando la sangre alrededor de toda la zona de construcción, lo cual está bien, mientras se dedica a limpiar y luego fabricar piedras, no tengo problema, aunque la limpieza que tiene, es una cantidad exagerada, por cierto, Guajo Primo, perdóname, esta es la cama de Deadlift, esta va a ser para ti, es excelente, Guajo te la asima a ti, por ejemplo, Colono Flava, no, perdón, perdón, Guajolote, tú aquí, y quien duerme ahí, Matsi Genka, Matsi Genka, esta es tu camita también, Matsi, te vienes a dormir aquí, y así, todos separaditos, o sea, que nadie duerma en la enfermería, que no es necesario, que no va a ser enfermería, como os digo, pero por ahora está siendo, plata 1193, no nos da ni de Blas, para hacer la zona de la enfermería, de hecho, cuánto consumiríamos en eso, una barbaridad, se gastan 12 de plata, por cada celda, o sea, y para hacer 10, o sea, no, son muy caras, son muy caras esas losetas, creo que es evidente, creo que no, se sabe que no podemos poner, tristeza de Matsi Genka, ¿por qué? codicioso sin dormitorio, impresionante Matsi Genka, ya empezamos con que si la bola toma drogas, pues no te puedo poner mucha cosa, ahí estaba aquí la cama, esta, vamos a romperla, vamos a mantenerla por ahora, tampoco molesta mucho, a ver, codicioso sin dormitorio, impresionante, es una de las cosas que le pasa, no es todo lo que le pasa, pero claro, ¿qué hacemos con él? Turnero en el exterior, le insultaron, desear una supercarga neural, eso va a empezar a ser una cosa importante, tenemos que investigar lo siguiente, que de hecho, el talado ya está hecho, el escane de profundidad sería lo siguiente, teniendo a ver cómo lo tenemos, tela marinera aquello, un supercargador neural, vamos a tirar, el escane primero, para sacar más recursos, loco, por el supercargador, la plata está tirada de fuera, no me gusta mucho la idea aquella, pero bueno, no está mal tampoco, atribuyente guajolote, desear una supercarga neural, ya empezamos a penalizar con eso, vamos a tener que poner supercargadores neurales, quizá todos aquí, no sé muy bien, cuánto nos hacen falta, ni cómo, esta zona ya está cerrada, perfecto, con lo cual podemos empezar a demoler todo esto de aquí, órdenes, demolisío, ¿de qué? de todo esto, que ahora mismo es impracticable, pero bueno, ya me entendéis, y este cablecito ecléctico, pasa por aquí, por aquí, y hasta allí, y este muro de madera se repone inmediatamente, hasta aquí, bueno, todo entero, lo único que complica es el acceso hacia esta zona de acá, que está pensando, si hacemos esto como un pasito de tres, y ampliamos, vale, perdón, disculpa, ¿me disculpáis? esta puerta, por cierto, debería ser de acero, esta puerta vamos a eliminarla, es que ya lo acabo de ver, claro, perdóname, vamos a desmontar todo esto de aquí, hacemos una habitación aquí como mucho más grande, quítate esto, quítate esto, hacemos aquí un cuartucho, pero todo enorme, tío, claro, de hecho, cancelame este y este, tenemos ahí un cuarto como mandan los cánones, cancelame esa también, para tener una puertecita de entrada, y así tenemos zona de producción, y almacenaje, y toda la historia, eso me gusta más, esto tiene más sentido en mi cabeza, y un pasito de tres para pasar, para tener acceso a esta área de aquí, que puede ser incluso un pequeño patio, para los prisioneros, quiero tener prisioneros, pero que vivan un poco como, medio felices, o sea, que puedan salir a la calle, que le dé un poco el sol en la cocorota, todo eso, que sinteticen vitamina D, y luego se la saca, bueno, no es esa la idea, no es esa la idea, no viene siendo, vamos a hacer el raid, me parece a mí, que ahora es las 11 de la noche, pues mañana por la mañana, con la comida, que son 36 raciones, debemos de aquí, por ejemplo, acá tiraduzai, y aguajolote, guabal, aguajolote, es que está un poco tristona ahora, deadlift, tú eras bueno, disparando bastante fuerte, cuerpo a cuerpo, un 8, no está mal, pero no puedes tirarlo cuerpo a cuerpo, le van a dar fuerte y flojo, lo van a poner a caer de un burro, y no mola eso, faltan más estanterías para armas, o hay que vender todas estas, como tenemos la consola de comunicaciones, por cierto, lo que sí que tenemos que ir haciendo, es aquí una baliza de comercio orbital, para vender todo esto, en cuanto se pueda, esta reserva no, porque no quiero cómo utilizarla, vamos a poner otra en el almacenillo, aquí en todo el medio, no hay medio, no, sí, no, y, ah, bueno, pon aquí, y donde van los recursos, que creo que va a ser aquí, va a ser un almacenillo, por lo menos intermedio, por ahora, ponme otra ahí, que luego iremos viendo, así todo es esta porquería, la limpiamos de aquí, hacemos la zona de juegos, va a crecer también el algodón, espero que no se mueran las plantitas, planta, eh, ¿qué has dicho? perdón, Kat, habla con ellos, momento, llama, llama, a ver qué tienen, ¿cómo? baliza de comercio orbital, ay, perdón, Kat, construyete esto primero, prima, claro, sin baliza no hay, sin baliza, paliza, pues eso, uno de componentes que gastamos, quedan 54, bueno, hay suficientes, vale, Kat, accede también, que armas, ah, y ya está construyéndolo, qué tía, qué tía, qué tía, qué tía, muy importante, además tiene cooldown en convertir también, vale, Kat, habla con estas gentes, hazme el favor, a ver si vendemos algo de lo que tenemos ahí, cabras, labradores, perricos, queremos perros, no, me gustan un motolo perro, vale, en la vida real, como en el juego, pero no quiero perros, perros mal, cuero liso, cuero liso lo vendemos, tiene muy poquita calidad para nuestros estándares, la piel de lo que lo vendemos, la piel del oso también, lana mega perezoso, mira, nos quitamos esto de encima, que es un dinero, qué más, medicina normal, ojo, comprar toda la que se pueda, y vendemos las, no compran armas, vale, perfecto, oro nos venden, pero no quiero, bloques no quiero, tampoco, drogas tampoco, en general, así, tela tampoco queremos comprar, es un buen trato, o sea, cambio de las pilas, 54 y todo, madre mía, ¿cómo? perdón, claro, por una tontería, vamos a venderle de esto hasta que nos quedemos en cero, porque no tenemos plata puesta en ninguna de las zonas de tradeo, con lo cual detecta un total de cero, aceptamos, estamos en paz, no hay que pagar nada, y tenemos esos componentes, esas medicinas buenísimas, pero vamos, pero, 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 pero buenísimas, vamos a poner puertas de madera por aquí, por aquí también, genial, eso es, escane profundo, qué tío, macho, qué tío, la virgen santa, súper cargador neural, va, vamos a investigar eso, vamos a plantearlos enseguida, pero, pero fuerte además, podemos ir incluso mirando un pelín por aquí, para ampliar la nevera, y dejarla lista, y que abarque toda esta zona, creo que sí, incluso en la zona de batería, le podemos dar un par de celditas más, para colocar un par de ellas extras, eclipses, no nos afecta por suerte, porque, bueno, afecta a las plantas que van a crecer más despacito, pero como comida y un montón, cero problemas con eso, vale, no, 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 el almacén de las telas, me gustaría así, separar un poquito la zona, sin dependizarla ligeramente, si convertimos esto en un almacén del carajo, de cosas así, en plan asaltomata, o sea, de almacén, en plan cajón desastre, puedo dejar por ejemplo aquí madera, perfecto, aquí ñordos, los que sean, aquí acero, y aquí más ñordos, ¿se han unido las salas? No, perfecto, puerta de acero aquí, no, muro de acero, o sea, muro de granito aquí, para cerrar eso definitivamente, bien, como suelo, pues un suelo cualquiera, sí que es cierto que las baldosas estas, aumentan el valor un montón, o sea, si tuviésemos criterio de verdad, tenemos 404, pues creo que vale la pena empezar, vamos a crear estas reservas, por cierto, vamos a ajustarlas primero, si va a ser un follón que flipas, prohibimos todo, aquí solamente la madera, madera, madera aquí, perfecto, aquí borramos todo y ponemos solamente el acero, vale, acero, acero aquí, esto que va a guardar, pues me da un poquito igual, lo que vaya siendo, cualquier cosa nos sirve, vamos a borrar esta, esta la cancelamos, será con la X de, quitar, yo creo que se entiende bastante bien, perfecto y todo eso para afuera, genial, construido esta zona de aquí también, maravilloso, hoy avanzamos muy bien últimamente, tenemos los cuantos bloques de granito hay, 404, no son muchos tampoco, esta reserva vamos a mandarla, a lo que viene siendo el carajo, y la sala de juegos, podemos empezar a definir suelos, me gusta un montón el tema de las baldosas hexagonales, se hacen todas con acero, a formas rústicas, azulejos de heredísica fina, y de granito fino, primón, y hacemos aquí como una especie de mosaico en el centro, podemos hacer algo así, podemos irlo proponiendo, esto va a subir el valor de la colonia al final, y buscamos justamente eso, llegar a una riqueza brutal, o sea estamos en 114.000, vamos a irla observando de vez en cuando, pero sin tampoco obsesionarnos mucho, traslados de profundidad vamos a tener un montón, lo cual es maravilloso, si vamos muy bien la verdad, estas son habitaciones para colonos en el futuro, vale, Guajolot ya ha vuelto, pues en el siguiente capítulo vamos a atacar a aquellos, tolais de allí, temperatura, tenemos 16 graditos, o sea que esto va a crecer bien, aunque haya todavía el, no, de hecho el frente frío ya pasó, ya se canse, ya se, ya pasó a otra etapa, tenemos, hemos minado los componentes de por aquí, faltan incluso aquí, mira, pues unos poquitos más, estas vetas a veces son enormes, antes en las alfas antiguas eran como muy pequeñitas, pero a veces son gigantescas, esto que viene siendo un pollete dormido, vale, perfecto, no nos influye de mucho, ya no hay más componentes por el mapa, o sea, lo siguiente va a ser poner a investigar muy fuerte, cuando tengamos el tema este de la supercarga neural, y poner a vale a investigar a lo loco, esta reserva se va llenando de cositas, perfecto, ¿qué pasa? el omega perezoso no puede venir a querer recoger material, tiene que venir una persona humana de carne y hueso, pero bueno, va a venir igualmente en algún momento, nos llevamos todo esto de aquí, fetén, el eclipse ha terminado, vale, perfecto, van creciendo las plantitas, hay un montón de niebla ahora, tampoco nos influyen mucho, no, está creciendo hasta un buen ritmo, la hoja humeante, aquí para fabricar drogas en algún cuartito, pondremos, y como os digo, solamente esta zona para prisioneros, ponemos una pequeña zona de producción aquí para ellos, y un pequeño patio, para que se puedan pasear o algo así, es que no sé si sean prisioneros o esclavos, no tengo muy claro qué hacer con ellos todavía, iremos viendo de todas formas, suelos, esto va a ser suelo de hormigón, así planito todo, vale, y esto va a ser suelo de hormigón también para baterías, fetén, copienme una de estas y pongo aquí otra, y aquí otra más, que no nos falten baterías en ningún caso, esto lo limos por aquí, y este por aquí, ese está todo conectado y listo, estamos haciendo este suelo, va a quedar bastante chulo, de hecho va a subir el valor de la colonia, no se va a notar, no va a ser una cosa que digas, madre mía, ahora sí, y antes no, pero se va a notar, y en baldosas de renis, que podemos poner aquí unas baldosas de granito, para ir dando a todo esto un toque más señorial, verdad, ya se llama apónico, super cagador neural, pero que te fumas loco, que droga fuma primo, ostras, es demasiado rápido, tío, fabricación avanzada, que nos pides, multi-analizer, vale, lo siguiente es el multi-analizer, no está mal, comida de supervivencia, que se lo va a investigar, mientras entre que almuerza, y come, se lo va a investigar el tío, bueno, en Latinoamérica decís, almorzar a la hora de comer, pero en mi país, pues eso, y esto vamos construyendo, poquito a poco, que cada baldosa le da un poquito de riqueza, eso nos viene genial, lo que vamos a hacer, va a ser dejarlo por aquí, que se va como súper largo, no súper largo tampoco, pero estoy grabando, está quedando unos poquitos, que voy a estar el fin de semana afuera, primos, así que esto vamos a dejar por aquí, nos vemos en el siguiente, que está dentro de muy poquito, muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, y hasta pronto.